Así es amigos, después de varias semanas de la salida de Cold War Zombies, por fin podemos decir que ya se encontraron al menos la mayoría de los easter eggs en Dice Machine. Easter egg principal, obviamente, easter egg de arma especial e inclusive easter eggs secundarios. Estoy totalmente seguro que aún quedarán uno o dos, tal vez más. Así que... ¡Hey que dan y ching! ¿Cómo están? Me conoce como Jadex y bienvenido al canal señores. El día de hoy les vengo a mostrar todos los easter eggs de Dice Machine. Así es amigos, hay una muy buena cantidad de easter eggs que se descubrieron a lo largo de este mapa. Así que les voy a proponer que si es que no se saben al menos uno, dejen su like, ¿vale? Si es que ustedes se saben todos, les regalo un corazoncito en los comentarios siempre y cuando sean sinceros. Mientras todos sean sinceros, se van a llevar su corazón. Así que muy bien amigos, iniciamos con este video. Así que bien amigos, iniciamos con un easter egg que prácticamente todo mapa tiene que tener y es la canción del mapa. Sí amigos, la canción del mapa, una nueva canción que se activa en el mapa al encontrar tres cassettes. Estas grabaciones se encuentran a lo largo del mapa y son solamente tres que siempre están en esa misma ubicación. Una vez de que interactuamos con ellas, se activa la canción oculta que se llama Alone. Como quiera, les dejo un pequeño trocito de la canción y abajo en la descripción les dejo el video oficial de Kevin Sherwoods para que vayan a ver la canción con subtítulos. Muy bien amigos, pasamos con el siguiente easter egg y es el de la mano gigante. Anteriormente ya había hablado de esta mano gigante en anteriores videos y no se sabía mucho que es lo que hacía, pero ya se descubrió al final de cuentas para qué es esto. Prácticamente esta mano gigante nos va a recompensar con la clasificación de nuestro arma al máximo. Así es amigos, este easter egg consiste en tener un mapa capuchada, venir al Dark Aether y activar estas cuatro puertas. Al último vamos a ver que se activa esta, de la cual al dispararle vamos a ver una mano gigante. Que consta en solamente alimentarla con 15 zombies y de esta forma nos va a dar nuestra arma ya al máximo. Así que bien, un easter egg bastante secreto o funcional, pero de la verdad creo que es muy muy difícil. Es un poco difícil el alimentar toda esta mano por el tema de que solamente sale un zombie y si acaso puedes usarla solamente tres veces por ronda. Así que bien, pasemos con el siguiente easter egg. Muy bien amigos, siguiente easter egg y este va a ser un jumpscare. Básicamente a lo largo de estas semanas a mucha gente le ha estado saliendo este jumpscare en la caja cuando le sale una rayon. Sin embargo amigos, hay un easter egg para poder forzar este jumpscare. En el cual consiste en venir al Dark Aether y encontrar cuerpos que se van a encontrar flotando en el mapa. Ya sea adentro, fuera o inclusive a lo lejos. Simplemente es cuestión de que busques y realmente estos no tienen una ubicación fija por así decirlo. Me refiero al orden, o sea te puede tocar a lo mejor el principio y en otra partida te puede tocar otro. Y pues prácticamente tienes que buscar estos cuerpos, sin embargo las ubicaciones nunca cambian. Una vez que le disparemos a todos estos cuerpos en la zona del pantano vamos a encontrar el último cuerpo. Y si es que tenemos mala suerte o buena como quiera nos va a salir este jumpscare. Prácticamente este easter egg nos da un kill streak gratis. Sin embargo si es que no te lo da bien o si te toca la recompensa mala. Pues te va a saltar este jumpscare el cual es un zombie rojo que te está atacando. Así que muy bien amigos, pasemos con el siguiente easter egg. Muy bien amigos, pasamos con el siguiente easter egg el cual consiste en 3 satélites. 3 antenas las cuales tendremos que activar para que de esta forma se vinculen y nos den esencia gratis. Prácticamente nos den más puntos. Así es amigos, lo único que tenemos que hacer es dispararle a estas antenas con la mejor elemental de electricidad. Una vez de que la tengamos en cualquier arma tendremos que disparar 3 antenas que se encuentran fuera del mapa. Por cada disparo que le demos la antena se va a mover y tenemos que ponerlas a dirección que apunten a la mitad del mapa. Justamente donde está Jugger. Una vez de que lo hagamos estas van a activarse expulsando una especie de rayo el cual nos va a dar estas esencias. Como pueden ver son 1500 puntos que igual no nos paga la mejor la mejor elemental de electricidad. Igual una vez de que lo hacemos de una computadora comienzan a escucharse números los cuales aún no se sabe para que se ocupan. Pero bien, pasemos con el siguiente easter egg. Muy bien amigos, para el siguiente easter egg tenemos uno bastante bueno que igual pude enseñárselos en anteriores videos. Y es el gigante que se encuentra a partir de la ronda 40. Si amigos, una vez de que llegamos a ronda 40 al estilo de Black Ops 3 vamos a ver un gigante fuera del mapa. El cual está deambulando o pasando prácticamente por ahí. El cual solamente se podrá ver en el Dark Aether. Si, la única cosa es llegar a ronda 40. Y una vez en ronda 40 venir al Dark Aether a la zona de Quigriva. Y aquí vamos a ver al gigante. Este gigante, como les digo anteriormente en videos. Ya se los había mostrado porque pude tener una forma de salir del mapa. Y enseñárselo súper bien. La cosa es de que este gigante igual y es el mismo gigante que tiene la mano dentro de la puerta. Pero si amigos, al igual que les dije. Como el estilo de Black Ops 3 que era en Sexable. No se puede hacer nada con este gigante más que admirarlo. Y es como una recompensa solamente por llegar a una ronda 40. No nos da absolutamente nada. Más que pues esa presencia que pues si perturba un poquito. Pero bueno amigos, les dejo ahí ese easter egg. Que pasemos con el siguiente. Muy bien amigos, pasamos con el siguiente easter egg. Y este es uno de los mejores easter eggs secundarios que hay. O inclusive el mejor que han metido hasta la fecha. Y es el Coffee Dance. Que son los zombies bailando. Si amigos, después de que hayamos abierto el Pack-a-Punch. En la misma zona del pub. Vamos a encontrar 5 orbes. Los cuales podremos dispararles para activar este easter egg. En este easter egg como les menciono. Va a haber zombies bailando. Y una multitud pequeña de zombies van a traer un cofre al estilo del meme. El meme del ataúd. Así es amigos, un meme bastante, bastante bueno. Que no llegué a subir en su momento hace 2 semanas. Porque estaba buscando la forma o la estrategia de conseguir siempre legendarias. Cosa que ya se resolvió que siempre va a dar random. Por más que le actives cuando tú quieras. Siempre va a dar random. Así que por eso nunca se lo subí. Sin embargo, se los agrego aquí. Porque realmente si es un easter egg secundario. Y es un easter egg muy pero muy bueno. Que nunca habíamos visto algo de esta magnitud. Donde los zombies prácticamente estuvieran bailando. Pero bueno amigos. El easter egg del coffee dance. Pasemos con el siguiente. Perfecto amigos. Siguiente easter egg. Y este es de acuerdo a las bebidas. Como ya saben. Todas las bebidas de este mapa. Y en anteriores Call of Duty tienen un jingle. Que es la canción que emite de esta misma máquina. Estas canciones son diferentes para cada máquina. Obviamente cada una tiene referencias a lo que hace su bebida. Sus habilidades. Sin embargo amigos. Aunque son exactamente las mismas canciones. A lo largo de los años. Ahora hay un easter egg. Donde se escuchan corrompidas. Prácticamente demoniacas. Por así decirlo. Este sonido del jingle. Como así se llama. Solamente se va a encontrar en el Dark Aether. Una vez en Dark Aether. Si escuchamos que la máquina. Está produciendo su jingle. Vamos a escuchar algo bastante raro. Y es que si amigos. Es exactamente el mismo jingle. No le cambia ninguna palabra. Ninguna estrofa. Es absolutamente lo mismo. Sin embargo. Se escucha muy demoniaca. Como si tuviera un tipo de reverse. La verdad es que este es un easter egg. Bastante bonillo. Y es prácticamente un easter egg puro. Porque no es como que hayas activado algo. Simplemente es una casualidad buena. Un detalle bastante bueno. Porque pudieron o no ponerlo. Entonces se escucha bastante. Bastante tétrico. Les dejo estos jingles. Para que vean ustedes mismos. Y que los escuchen. Es que los escuchen. Y que los escuchen. Y que los escuchen. Suena. ồncín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bien amigos, realmente esos son todos los easter eggs que se han descubierto hasta el momento. No metí ni el main easter egg ni las conversaciones porque son parte del easter egg. También recordemos que está el easter egg de cómo hacer el arma especial gratis. Pero igual no lo metí porque también creo que es parte del easter egg y es algo que el juego te explica cómo hacerlo. Simplemente como siguiendo los audios y todo eso. Entonces no se me hizo válido. Así que bien amigos, dejen acá abajo en los comentarios si conocen más easter eggs. Es posible que como ya les comentaba, en un futuro vayan implementando más cosas que nos revelen más easter eggs en este mapa. Sin embargo por el momento amigos, espero que les haya gustado. Si les gustó pueden dejarle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en la próxima. Recuerden síguenme en mis redes sociales. Estoy a muy poquito de llegar a los 10 mil en Twitter. Entonces estaría padre que me siguieran por allá. Así que nada amigos, cuídense. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.